¿Qué opinas de las políticas de derechos humanos que se han llevado a cabo durante estos últimos 10 años? ¿Y qué crees vos que está todavía por hacerse? ¿Qué es lo que falta hacer? ¿Qué opinas respecto de las políticas de los últimos 10 años? ¿Qué opinas respecto de las políticas de los últimos 10 años? Hay muchas cosas porque lo que pasó fue muy grave como para solucionarse también en unos años. Me interesa seguir, por ejemplo, cómo se están juzgando los delitos sexuales contra las mujeres, además de los juicios de lesa humanidad, porque el cuerpo de las mujeres fue un campo de batalla, también en los centros clandestinos de detención. Y también hay otras cuestiones que tienen que ver con las políticas que encaran quizá los municipios o las ciudades, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que no se reglamentó la Ley de Protección de Testigos, que es un proyecto que se votó en la legislatura, por ejemplo, a partir del caso del testigo Julio López, por la repercusión que tuvo eso y que hasta el día de hoy no se reglamentó.